¿Alguna vez escuchaste el término glamping? ¿Qué es el glamping? Viste cuando te vas a la naturaleza, en carpa, pero hay un montón de cosas que no te terminan de cerrar. Bueno, a alguien se le ocurrió hacer turismo de lujo. Estas carpas que son de lujo, pero para ir a la naturaleza. Bueno, Nicolás, bienvenido a Sustentar. Y teníamos ganas de contarle a la gente qué es el glamping, qué tiene que ver con la sustentabilidad o el cuidado del medio ambiente. Bueno, Ale, primero que nada, gracias por la invitación y feliz año. Ya que estamos arrancando un año hace muy poquito, felicidades para ustedes y por todo el trabajo que vienen haciendo. Y bueno, gracias por interesarte y interesarse ustedes de parte del equipo en lo que es el glamping. Realmente hace ya casi cuatro años que empieza a surgir el término en Argentina y en todo el mundo, ¿no? Pero que empieza a sonar fuerte en Argentina. ¿Qué es el glamping? Básicamente lo tratamos de resumir para todos los consumidores del mismo de una manera sencilla. Básicamente es acampar en tiendas de campaña que están acondicionadas con las comodidades de un hotel de diferentes categorías. Hay varios tipos de glamping y diferentes tipologías y diferentes segmentos a los que apunta el glamping, pero para resumir, es una carpa de lujo. O sea, yo me voy a la naturaleza, puedo disfrutar de todo lo que es la naturaleza, pero sin tener algunos inconvenientes que se harían cuando yo llevo mi carpa, ¿no? Tal cual, bueno, es una cuestión de que toda la nueva generación, si bien el glamping existe desde años prehistóricos, porque las movilizaciones antes de la gente importante se hacía durante mucho tiempo en carreteras, en Europa, en África, en la Ruta de la Seda, en China, y para brindar comodidad a este tipo de personas se instalaba un campamento súper lujoso en diferentes partes a medida que iba avanzando el trayecto para que ellos siempre tengan todas las comodidades. Hoy en Argentina se está gestando una tendencia que está buena, por decirlo sencillamente, porque la gente lo empieza a descubrir de una manera media curiosa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué tal será ir a una de estas carpas de lujo, no? Y hay varios tipos de carpas, o sea, lo bueno es que desde parte nuestra estamos hace cuatro años trabajando en lo que es la modalidad, porque también es como medio una locura, bueno, ahora entendemos que ya no es tanto una locura, es una realidad, pero cuando empezamos hace cuatro años había muchas cosas que estaban como inconclusas en nuestra investigación, y hoy estamos seguros de que existe un tipo de glamping y un segmento de glamping para cada persona, porque no todas las personas somos iguales y no todos tenemos las mismas expectativas ni las mismas necesidades, pero sí todos podemos experimentarlo. Claro. Claro. Y a mí me llama mucho la atención porque uno ve esas tiendas que son casi de películas, ¿no? Y ¿cómo hacen para organizar todo? ¿Cómo hace la gente para poder pedir este servicio? Bueno, hoy hay diferentes formas de hacer glamping en Argentina, pero todas coinciden en lo mismo, que es tan costoso tener que trasladar un campamento, pues si bien todo es posible, los recursos son bastante grandes, los que hay que designar para una modalidad de ese tipo, entonces hoy se está armando la tendencia de instalarlos permanentes en diferentes locaciones. Claro. Con, por ejemplo, lugares naturales ya prescriptos, con convenios con esa gente de esos lugares naturales donde la gente puede elegir específicamente esos lugares. Tal cual, tal cual. Nosotros hemos hecho una red de socios y colaboradores a nivel nacional en el cual esa red está conformada por emprendedores que hoy están iniciando diferentes tipos de negocios a través de la modalidad y todos coincidimos en lo mismo, que Argentina es tan diversa e incluso hace falta ser quizás 20 kilómetros de donde uno está para descubrir un lugar fantástico. Y en ese lugar fantástico que descubrí generalmente hay una persona que tiene todo el sentido de la hospitalidad e incluso hasta tiene preparación para poder recibir huéspedes de una manera excepcional y poder brindar ese lugar que lo hace único, como se nos vienen muchísimos a la cabeza. Yo ahora en particular estoy en el norte, estoy viviendo en Salta hace siete meses y hemos descubierto lugares alucinantes, alucinantes. Y cada lugar que nosotros vemos decimos da para un glamping, da para un glamping, da para un glamping y sabemos que da para un glamping quiere decir que quizás va para un glamping apuntado a un segmento dos estrellas, tres estrellas y sabemos que hay lugares que dan para un glamping cinco estrellas. Pero todos los lugares dan. Para hacer glamping. Vamos a tener que probarlo con Sustentar entonces. Obviamente, obviamente que van a estar en vista. Bueno, te mando un beso enorme y muchísimas gracias por la nota. Gracias, Ale. Un beso para todos ustedes y feliz año. YPES es una empresa de servicios ambientales que acompaña el cuidado del medio ambiente, haciendo posible un tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación o land farming y su tecnología de disposición segura de residuos especiales o landfill. ¡Gracias!